¿Qué tal amigos? Nos llegaron más carretes de casting Si buscas un carrete de casting Nos llegaron los carretes de la marca Lius Son de 10 doleros Es la serie Speed Spool Y lo tenemos en diferentes relaciones Según lo que tú requieras utilizar Tenemos con la relación 5.6 Para grandes paletones Si quieres bajar Curricanas a gran profundidad Tenemos este de relación 5.6 Si buscas El trabajar con Spinner Rates, con superficiales O curricanes de media agua Tenemos la relación 6.8 También en la misma serie Speed Spool Si ya lo quieres utilizar para plásticos Tenemos la relación 7.5 A 1 ¿Qué te sirve para trabajar un Free Rig? Un Texas, un Carolina Y si ya lo que requieres es Sacar las lobinas rápidamente De las palizadas o de los tulies Tenemos la relación 8.3 Que va perfecto para el uso De el Florida Cuando estamos pichando O flipiando En una cobertura muy densa Entonces tenemos un carrete Para cada necesidad Estos carretes cuestan Cualquiera de ellos 2.436 pesos Tenemos disponibles Todas las velocidades O todas las relaciones De recobro Aquí en la Casa del Pescador Los esperamos Manda un mensaje Al Whatsapp 614-227-2707 Excelentes pescas Sonido 400-227-2707-2707-1707-1704-4707-2708-1708-16509-7709- Mingש